¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en un videito más. Este es el canal en donde si no tienes un team, te inventamos uno. A ver qué tal. Es más, perfecta la idea. Gracias. Vamos a inventar uno hoy mismo, en este momento. Deja tus sugerencias de cuál es el nuevo team que deberíamos de hacer. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vamos a hacer uno nuevo? ¿Qué chihuahuas? Y muchas, muchas, muchas gracias si esta es tu primera vez dándole click a uno de mis videos. Aguántame un ratito mientras que nos ponemos normales. Ok, esa nunca se verá. Suscríbete si tú tampoco eres normal como nosotras porque te va a encantar este canal. Dale click ahí y Team Like Sin Ver. El Team Like Sin Ver, para quienes no lo conocen, es el mejor de este canal. Este es el único team en el que no le hacemos el peor a nadie ya con los teams. Y ahora sí, vamos a empezar. Y el día de hoy estamos haciendo una de las cosas que a ustedes más les gusta verme hacer, que es probar cosas raras. Y lo más chistoso es que no vamos a estar probando nada de maquillaje, así que por eso me ven así. Me empecé a maquillar las cejas y después me quedé pensando, ¿pa' qué me estoy maquillando? Espero que nos vaya bien con algunas de estas porque hay algunas que sí se ven raras, otras que tal vez no sean tan tan raras. Y todas estas las he visto a morir en Instagram, por supuesto, de donde salen todas las cosas locas del internet. Así que vamos a empezar. Y con la primera que quiero empezar es con... Es uno de esos kits para blanquear tus dientes, ¿no? Y creo que todas ustedes han visto esos kits que le pones la cosa y que te lo metes a la boca, que si le pones la luz. A mí a mí me llama mucho la atención eso de la luz. Quiero ver qué tal nos funciona. Y que también ayuda a que ellos me retaron a probarlo. Y dije, claro que sí, con mucho gusto, porque pues en realidad siento que sí lo necesito. Y vamos a ver qué tal quedamos después de nuestra primera sesión. Pero aquí les voy a dejar un código de descuento, Beauty by Nana, para que no se gasten mucho. Por si les interesa, vamos a empezar leyendo las instrucciones. Lávate los dientes. Ok, listo. Remueve la cosa de plástico en la batería de la luz. Y que veas que está prendiendo. Eso es de lo que más miedo tengo. ¿Qué tan amarillos están mis dientes? Esta es la tablita que ellos te dan para que midas tu amarilleza. Oh, Angie. Quiero pensar que estoy como por acá. Como que un 6 o 7, creo. Por ahí así 7, 8, algo así por el estilo. Esta es una buena referencia para que tú más o menos sepas con qué empezaste y vayas viendo tu progreso. Viene con una jeringuita. Vamos a poner aquí una gotica. Y dice que no pongas mucho, que pongas menos de lo que crees que necesitas. Voy a poner un poquito más porque siento que de este lado como que no quedó. ¡Se me está regando! Y lo que sigue es poner la charolita, dentadurita, whatever, como se llame, en nuestros dientes. Y ya estamos de regreso con nuestro experimento. Vamos a ver, vamos a ver en dónde acabamos Oh my gosh, sí Nenas, OMG Creo que sí, se acuerdan que estaba yo entre el 7 y el 8 Y ahorita estoy entre el 4 y el 5 OMG Yo no me imaginé que iba a funcionar tan tan rápido Pensé que a lo mejor iba a estar nada más un nivel menos Pero estoy casi casi dos niveles arriba Y lo chido de todo esto es que esta cosa trae para 10 usos más O sea que si cuando me vean con mis dientes fluorescentes Van a saber por qué es Porque pues la puedes seguir usando Obviamente la tienes que usar cada semana No es como que la puedes usar todos los días Pero está increíble porque de verdad me hacía tantísima falta Y claro que trae dos charolitas Una para el de arriba y otra para el de abajo Por falta de tiempo no voy a hacer la de abajo Y algo súper importante que era para mí Es que no me dolieran los dientes Es porque mis dientes son súper súper sensibles Y este no quede sensible para nada Obviamente te tienes que enjuagar todo el tratamiento Después de que ya pasaron los 30 minutos Pero de verdad estoy muy impresionada White with style Ahora entiendo por qué todas las instagramers Tienen su sonrisa así Colgate ¿no? Y ahora sí el que sigue son estas Toallitas, toallitas, no toallitas Pero almohaditas Almohaditas para los ojos Se llaman nourish my eyes Y como obviamente ustedes pueden ver en la portada Son de pepino Y viene en un contenedorcito de plástico Pero lo que más me llamó la... ¡Ay! Trae una cosita, miren! Una pinzita, qué chido Y la destapa así Y trae líquido adentro Y como ustedes pueden ver Las almohaditas Se ven como pepinitos Como rodajas de pepino Me llegó el olor a pepino Súper súper fresco ¡Ay qué rico! Pepino y extractos de té verde Remueve el maquillaje Cualquier maquillaje que tengas puesto en los ojos Lávate las manos Lávate la cara De 10 a 15 minutos No las reduces ¡Ay! Para mejores resultados Dice que las puedes refrigerar ¡Ah! Ya me imagino lo rico que se ha de sentir Si las refrigeras ¡Ah! ¡Qué frescura! Bueno, yo ya estoy diciendo Yo ya estoy asumiendo Ni sea Lo que voy a hacer es Agarras Y me encanta que traiga su pinzita Porque es súper súper sanitario Las sacas Así que nos las ponemos en los ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Nenas! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay! Pero qué Pero qué rico se siente esto No les puedo decir Lo refrescante que se siente ¡Ja, ja, ja! No pensé en este proceso Y en el hecho de que no las voy a poder ver Por un buen rato Pero vamos a esperar De 10 a 15 minutos ¡10 minutos! Porque yo no puedo estar aquí 15 minutos Así como que sentada Esperando ¡Me voy a ir a acostar! ¡Pero no! Creo que todos sabemos Cómo ponernos Este... Rodajas en los ojos Y claro que es mucho más fácil Y más económico Pues obviamente usar el pepino Pero si tú eres como yo Que la verdad es que a mí Los pepinos literal Se me pudren Ahí en el refrigerador Se me olvida Que los tengo Me da flojera hacerlo Ya para cuando me acuerdo Así como que ¡Ups! Ya están todos así Como que llenos de mo Los tengo que tirar Y siento que nada más Desperdició pepinos Así que por eso Que recurrí a probar estos Justamente esto hace Que el área de tus ojos Se vea más despierta Te los hidrata Te ayuda con No sé Ojeras Y bla, bla, bla Por aquello del té verde Que te sientas más despierta Es para la cruda ¿No? Sí Si por alguna razón No, no se crean Yo sé que ustedes Se portan muy bien Ok, pues ya pasaron Nuestros 10 minutos Y las vamos a retirar Déjenme decirles ¡Ay! ¡Qué rico se siente! Déjenme decirles Que no me ardió En lo absoluto Siento como que Revitalizó El área de mis ojos Y siento Bastante hidratado No grasoso Eso era uno También de mis miedos Que se fuera a sentir Súper grasoso Me está gustando Esa sensación Yo no sé si ustedes Pueden ver ahí Bastante conveniente Trae su pincita Bastante higiénico Lo puedes poner en el refri Que es otra cosa Que me encanta Para que sientas Una sensación Más refrescante Y también ayuda A que no se te eche A perder tan rápido Por así decirlo Dice aquí Que la caducidad Es de 12 meses Aunque no está Tan económico Como yo quisiera A mí me está encantando Mi contorno Es un poco reseco No es extremadamente reseco Pero sí es un poco reseco Y a veces así como que No quiero estarme echando crema Y crema Y crema Cada rato Siento que es Un buen producto Y siento que sí funcionó Este sí Ya tengo muchas Muchas ganas De probarlo Este es el Nug O nug O nugo ¿Cómo se pronuncia eso? No sé Tiene una diéresis En la U Y dice que contiene Cocoa butter Jojoba Granitos de azúcar Y aceite de no sé qué Ok Y este es de sabor Vainilla Ya me andaba Desde cuándo Probarlo Para ver de qué onda Con este huevo Huevo labial Y vean Qué cute Y bueno Y bueno Está súper chiquito Yo pensaba que iba a estar Mucho más grande Y este es para exfoliar Tus labios Y supuestamente Te deja los labios Así súper Y está súper bien Porque no me apliqué Ningún tipo de bálsamo labial Para empezar el video Usualmente lo hago Hoy a propósito No lo hice Y me estaba dando Tantísima ansiedad Lo abrimos Y se ve así Trae una cosita ahí Ay yo no sé Si ustedes lo pueden ver Sí se ve como un huevo Parece como un huevo hervido Qué onda con esto Ay se ve súper weird Vamos a leer las instrucciones Rapidísimo Blara 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 Todo natural y vegano Formulado zinc Petroquímicos Parabenos Sintéticos Fragancias Y este es del sabor Vainilla Así que voy a aplicar A ver qué tal Ay se siente esto Oh my gosh Súper Súper suave Oh my gosh Huele delicioso Esto Fíjense que A diferencia De los que De los otros exfoliantes Que yo he probado Exfoliantes Exfoliadores Whatever El chiste es que A diferencia de los otros Que yo he probado Los otros se me hacían Como que demasiado Rasposos Es el labial De Elf Que ustedes saben Que a mí me encantaba Y digo me encantaba Porque es que se seca Demasiado rápido Así que siempre siento Que es como que Una pérdida de dinero Porque ya ven que viene En forma de labial Te lo pasas encima De los labios Pero después de que Obviamente lo abres Y lo tienes ahí Lo puedes usar todos los días Pero yo no lo usaba Todos los días Ya luego cuando venía Yo y regresaba Como que ya estaba Medio seco No sé Pero siempre que me lo pasaba Por los labios Después de los primeros Dos usos Sentía que me iba A arrancar los labios Porque se ponía Súper súper Granulado Y rasposo No sé Se sentía medio raro Que gente Súper suavecito Siento que me está Exfoliando Pero no siento Los granos de azúcar Así que me están Arrancando la piel viva Así que lo voy a retirar Ahora como dice ahí Que lo puedes retirar Nada más así Con un Kleenex Y siento que me quitó Obviamente pues Me exfolió Súper súper bien Tus labios Como que se aclaran Un poquito Porque obviamente Estás retirando La piel muerta Se ven Y se sienten Súper suaves Me encanta Esa sensación Sin que me haya Irritado tantísimo Como les digo Ese labial de Elf Sinceramente ya No solamente Lo podía usar Dos veces Y después tenía Que comprar uno nuevo Y dije Eso no tiene ningún caso Todas estas cosas Se pueden hacer En casa también Puedes revolver azúcar Con vaselina O aceite de oliva Pero si andas viajando Y obviamente No vas a andar jalando Tu azúcar La verdad A mí sí me gustó Les voy a decir algo Este sí se me hizo caro Para lo que es Pero está súper cute No les voy a mentir Que eso fue parte De la razón Por la que lo quería probar Para mí Este fue un thumbs up Y vamos con el siguiente Que es también Otro tratamiento Hoy hice demasiado Para los labios Y ni siquiera lo planeé así Pero pues así se me dio Y estos son como Todo viene en coreano O chino No sé qué Me imagino que coreano Lo único que dice aquí en inglés Es life hospital Lo que sí sé Es que es como Una mascarilla labial Y esta está perfecta Después de que te hayas Exfoliado tus labios Esta también Una locura En insta ¡Ah! ¡Se nos... ¡Ah! ¡Oh no! Ok Viene súper llena de líquido Así que Con cuidadito ¿Dónde carajos está esta cosa? ¡Ojala! ¡Oh! Se quedó pegado ¡Ay! Es que como la cosa Es de aluminio O sea Saqué la Esta donde se supone Que debe de estar Y salió vacía Y aparte Todo me regué Todo el líquido Súper mega resbalosa Ahí va ¡Ah! Obviamente La manera en que Estas funcionan Es que La agarras Y te la pones ¡Mmm! ¡Mmm! Huele súper bien ¡Mmm! 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 Cuando recién Me la apliqué No se sentía así Como nada De lo otro mundo Se siente súper Súper Hechistoso Esto Porque es como Una gelatinita Así Súper No sé Delgadita Y fresca Pero entre más Tiempo lo tienes Conforme iba pasando El tiempo Más fresco Se sentía Y fue Excelente Excelente Idea Haberlo puesto Obviamente Después de la exfoliación Que ahora sí Mis labios Se sienten hidratados Pero no están Ni grasosos Oleosos Ni nada Por el estilo Y una de las únicas Cosas que yo entiendo Aquí en el empaque Porque como les digo Todo está en coreano Es que contiene Colágeno Me imagino que es también Para que ayude A las líneas De expresión Alrededor Todos los productos Que usé hoy Sin querer queriendo De verdad Fueron así Porque de este Sí vi algunas personas Que se estaban quejando Que no sentían Absolutamente nada Que no sé qué O sea Tienes que exfoliarte Primero Creo que esa es la clave Si mi damas Me la hubiera puesto Así como que En un chico rato Ahí donde Nada más estaba yo Sin que hacer Cuando tú exfolias Las células muertas Va a absorber Muchísimo más rápido Cualquier ingrediente Que tenga aquí Ni siquiera siento Que necesito ahorita Ni bálsamo Ni nada por el estilo Me estoy haciendo Como adicta A cómo se siente esto De verdad Me la quiero poner otra vez De verdad De verdad Se siente riquísimo Pero bueno Este va a ser Otro thumbs up Oh my gosh No sé qué voy a hacer Tengo que decir Que mi favorito Fue el del huevito No es por No El de la mascarilla De la labios Ay no No sé Oh Jalo Y el hecho de que Ya mis dientes No se vengan así Como que súper amarillos Ustedes díganme ¿Cuál fue el producto Que así más Les llama la atención Y dijeran Nena Ese lo necesito En mi vida Pero ya Díganme en los comentarios ¿Qué otros productos Les llama muchísimo la atención Para que los probemos juntas Como siempre No se olviden de checar los videos anteriores Y no te pierdas el próximo video ¡Las quiero! ¡Bye!